Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy tenemos un video más. Y si sos nuevo en el canal, ¿cómo estás? Soy yo, Amelie Jiménez, y te doy la bienvenida al canal. Y si sos nuevo, suscríbete si no te perdés ninguno de mis videos. Y también puedes participar del sorteo que tenemos vigente en el canal. Voy a dejar por aquí arriba el link o también en la cajita de información el link para que vayas y puedas participar, que es muy fácil. En el video de hoy hoy tenemos un video nuevo. Hoy tenemos beauty video clásico, así bien clásico. Porque le voy a estar mostrando lo que me vino en mi cajita de octubre de Poxycharm. Me volví a reactivar mi suscripción en Poxycharm. Estaba activada hace como unos años atrás, me recuerdo bien. Y cancelé la suscripción porque, no sé, no me llamaba en ese momento la atención. Y seguí viendo videos que creo que la mayoría de las beautybloggers hacen videos de Poxycharm. Y nada, dije, vamos a darle una oportunidad a Poxycharm otra vez. Y la verdad está muy bueno. Te sale más o menos 22 dólares. Te llega todos los meses a tu casa y te vienen entre 4 o 5 productos full size. Cuando abrimos la cajita te viene con... Viene el folleto, que el folleto siempre te dice los productos que vienen y cuánto cuestan cada uno. Y así me vino este mes. Y este mes como reactivé mi cuenta, me regalaron un producto extra. Por lo que veo es súper grande, así que vamos a... Ahora se lo voy a estar mostrando. Me vino esta paletita de dos. Creo que nunca usé nada de dos. Dos, dos, no sé cómo se pronuncia la marca así. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco colores. O cinco sombras, mejor dicho. Y son colores bastante neutros. Por lo que veo viene con una brochita. Viene un poquito polvosa. Y la brochita es bastante suave. Viene así con una brochita tipo difuminadora. Y el otro lado es tipo lápiz. Son dos. Vamos a empezar a maquillarnos. Ya tengo mi base de maquillaje. Un poquito de contorno. Voy a estar usando O Sossacy. Este primero. Está buena, me gusta porque es chiquita. Tiene el espejo, como lo vimos. Y está buena porque si sos de viajar o mismo la podés tener en tu cartera para llevarla y maquillarte en el camino. O si fuiste a trabajar y justo en la noche tenés que salir o viceversa. Está muy buena. Entonces vamos a agarrar una brocha y vamos a hacer de color otra exhibición. Voy a estar usando el siguiente color. Va a ser Foxy, que es este de acá. Estoy usando la misma brocha. No saqué nada. Es súper polvosa. Y la ponemos sobre la transición. Y bajamos bien en el párbaro de amor. Un maquillaje bien sutil porque son colores muy neutros. Me gusta la pigmentación de esta paleta. Y vamos a hacer uso de la brochita que viene con la paleta. Y voy a estar usando este Isassi, que es este de acá. Y lo voy a agarrar con la punta que es tipo media plana, pero difuminada en sea. No es plana 100%. Y lo voy a poner en las pestañas inferiores. Y voy a agarrar Foxy con la misma brocha. Y como que mezclamos y difuminamos. Agarré este Isassi el último marrón. El marrón más oscuro que viene en la paleta. Y lo que hice fue ponerlo tipo en el final. Medio, me corta. Y después difuminado adentro. Para darle un poco más de profundidad al rojo. Ya los ojitos me quedaron así de bonitos. La verdad me gustó la paleta. Es un poquito polvosa, un poquito bastante polvosa. Pero, como les dije, me gustó. Que tiene espejo tamaño. Es genial para llevar una mochilita en el bolso. La pigmentación es bastante buena. Se pigmentó súper bien. Y eso es como les dije que no me puse primer de ojos. Pero sí tenía corrector y bueno, y la base de maquillaje abajo. El siguiente producto que me vino es de Smashbox. Que es Always On Liquid Eyeliner. Un eyeliner líquido que sería delineador líquido. Y es medio raro. ¿Cómo se abre esto? Señor, ¿cómo es esto? No sé cómo es. No se abre. Sí, bueno. Tiene tapita. Y es tipo fibrón. De estos tipo marcadorcitos chiquitos. La punta es bastante finita. Y la verdad me vino bien porque necesitaba uno de estos. Tengo que aclarar que no soy muy buena. No soy muy buena. No soy buena haciendo eyeliner. Wow. Súper negro, bastante pigmentado. Y me gusta, me gusta, me gusta bastante. Y me gusta porque es bien líquido. No tuve que volver y volver a pasar. Bueno, lo siguiente que vino es de Hank & Henry. Hank & Henry. Hank & Henry. No sé quién es. Nunca escuché esa marca. Y esto es una máscara de pestaña. Lo sospechaba de un principio. Por eso agarré primero el otro y después este. Y bueno. Ah. Tiene de un lado. ¿Es doble o es una sola? Ah. Es doble. Wow. Qué copado. Viene de un lado que es obviamente para las pestañas inferiores. No. Superiores. Y de este lado viene para las pestañas inferiores. Con un cepillito más chiquito. Qué copado eso. Me gustó, me gustó, me gustó. La verdad la marca nunca la escuché. Ni la usé. Ni la vi. Así que es como algo nuevo para mí. Vamos a ver cómo maquilla mis pestañas. Sabemos que yo tengo pestañas largas. Me queda bien. Pero no todos los rímeles me arquean bien las pestañas. Me las alargan y me las tipo separan. Así que vamos a poner en prueba este. De primeras no me está arqueando las pestañas. No, no, no. No me arqueó las pestañas. No me las levantó. Y bueno. De alargarlas las alarga. Como digo. Yo tengo pestañas bastante largas. Cualquier cosa que ya me pongo me las alarga. Pero lo que más me gusta a mí por más que yo tenga pestañas un poquito arqueadas. He usado ribles que me han dejado las pestañas bien altas, bien largas, bien arqueadas, bien separadas, bien lindas. Que se notan. Que como siempre me han preguntado si son pestañas postizas o si son mis pestañas. Y obviamente digo que son mías. Pero este no cumple con eso. Así que bueno. La pestaña de abajo cumple con su objetivo. Las maquillas. Que ese es el objetivo. Bueno, lo siguiente que veo en la cajita me vino esto de Chela. Que es una pinzita de depilar. Se ve bastante, o sea, se siente durita. Pero bueno, es una pinzita de depilar. Tampoco es algo guau. Pero se ve bueno. Así que esto lo vamos a probar en otro momento. Y lo siguiente que vino es de Iconic London. Que es un prep set glow. Que sé, esto es así. Que son, que tienen brillo. Y esto es bastante brilloso para mí. Nunca usé. Tengo miedo. Tengo miedo. Nunca usé como en brillos. Así que es algo nuevo para mí. Y la verdad, tengo bastante miedo. Espero que no me quede mal. Pero bueno, vamos a hacerlo. Siempre hay una primera vez para todo. Huele rico. Dice que hay que sacudirlo antes de aplicarlo. Primero antes que el moisturizer sea de la crema de hidratante. Y se puede usar también al final del maquillaje como setting spray. Y lo podés como refrescar durante el día. Lo podés refrescar, hidrata. E ilumina tu maquillaje. Y la verdad no sé, no veo nada. También nunca usé productos de Iconic London. Esta es mi primera vez usando estos productos. No le veo brillo. Se ilumina como todo setting spray. Pero no tiene brillo. No sé si hay que esperar que tenga brillo. Por lo que es, yo esperaría que se vea unos destellitos de este color. Pero no se verá. E ilumina bastante bien. No tengo iluminador, ¿eh? No tengo iluminador. E ilumina la piel. ¿Cómo estoy? Sí, ilumina súper bien. Creo que eso es el chiste de esto. No es que te quede brillo. De brillo. Yo a lo que me refiero de brillo es de tipo... Que se vea. Que se vea. Usted me entiende. Y lo último que vino en la cajita es esto de Tarte. Que es uno de los regalos que te venía de este mes. Si te suscribías a la suscripción o en mi caso reactivabas la cuenta. ¡Wow! Es súper grande la paleta. Es la paleta esta de Tarte. Viene con espejo grande. Esta es la paleta. Te vienen sombras. Y está bueno porque también te viene lo que es el contorno. Me gusta porque es súper natural. Es súper neutro. Pero esta paleta no creo que la vas a usar. La voy a guardar para algún próximo sorteo para ustedes. Me encantó porque es grande. Y aparte tiene espejo y te trae todo en uno. Que está también copado. Si sos de viajera, sos una viajera. Lo podés agarrar y llevar en tu maleta. No hace falta que lleves tantos productos si tenés todo en uno. Lo que sí. Bueno, son colores naturales. No tiene tanto color. Diferentes colores como sea rosado, azul, verde. No sé. Esos colores. Pero si sos una chica que apenas se maquilla. Está muy buena la paleta. Y bueno chiquis. Eso fue mi cajita de Versucham de octubre. La verdad por ser como vamos a decir que es la primera vez como mi primer cajita. No estuvo mal. Como que me gustó la caja. Vamos a verla el siguiente mes. Y si les gusta este tipo de videos. No se olviden de darle like al video. Por favor se los pido. No se olviden de ir y participar en el sorteo que está en el canal vigente todavía. No te olvides suscribirte al canal si sos nuevo. Si no te perdés ninguno, ninguno de mis videos. Y sígueme en mis redes sociales. Así somos amigos por ahí. También no te perdés cosas un poquito diferentes que pongo ahí que acá no subo. Voy a estar, estoy extrañando hacer videos para IGTV de maquillajes. Pero no los mismos que están acá. Así que yo te sugiero que vayas. Te suscribas. Si quieres que vayas y me sigas. Así no te perdés la variación de maquillajes que voy a estar haciendo. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta luego. Chau chis. Chau.